Oye, mi cachita, traigo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el de vos. Oye, mi cachita, traigo una rumbita, pa' que la que bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el de vos. Mira que se rompen el punto de las maracas, peguen los timbales que se quieren alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, se alegra el islantés y hace el musulmán. Pa' la rumba yo no será, pues se baila claro el polo, yo lo he visto bailar solo, hace un ulimbal. ¡Uh! Cachita alborotá, aunque tú se bailes cha-cha-cha. Cachita alborotá, y aún baila el cha-cha-cha. ¡Cachita! Baila el cha-cha-cha, muchachita. Cachita alborotá, ahora baila el cha-cha-cha. Lo mismo que baila la rumba, el baila, baila el cha-cha-cha, cachita de alborotá. Aunque baila el cha-cha-cha, sigue el peso de la noche. Miramos la noche de la madrugada, chicha alborotá, aunque baila el cha-cha-cha. Miramos la noche de la madrugada, chicha alborotá, chicha alborotá. Baila el cha-cha-cha. Vamos para Puerto Rico. ¡Uh! Dale, cantela. Baila la paloma, de chupa lo más. Y vuelva, vuelva. Para que vuelva, hasta que no nos vamos a cortar. ¡Uh! ¡Bien ya! Vamos para Puerto Rico. Dale, cantela, muchachita. Vamos para Cuba. Vamos para... Baila la paloma, de chupa lo más. vuelve la paloma y vuelve para no tocar ¡Vuelve la paloma! ¡Vuelve la paloma! ¡Vamos a ver el chorrito con la paloma! ¡Paloma! ¡Vuelve la paloma! ¿Se va a acabar esta canción? ¡Vamos a Puerto Rico muchísimo! ¡Vamos allá para Puerto Rico! ¡Para Cuba! ¡Panamá! ¡Fala Dominica! ¡Vamos allá! ¡Casi! Gracias. 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 Gracias.